Muy temprano por la mañana Allá de lejos se ven corriendo a unas mujeres Sus corazones llenos de gozo Y van gritando a resucitado Los discípulos no creyeron a sus palabras Locura les parecieron Incredulidad babear el corazón Y dudaron que esto pasara Incredulidad babear el corazón Y no creyeron que esto pasara Ay, 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 que gran sorpresa Al ver a Jesús en medio de ellos Ay, 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 que maravilla Aun estando ahí no le creyeron En estos tiempos hay mucha gente Que aún mirando grandes proezas No quieren creer Cambio de vidas y sanidades Por todos lados Él sigue haciendo Pero hay de aquellos que aún mirando Siguen haciendo duro su corazón Esos mi Jesús los quebrantará Aunque se hayan hecho de pie Esos mi Jesús los quebrantará Aunque se hayan hecho de pie Ay, 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 que gran sorpresa Al ver a Jesús en medio de ellos Ay, 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 que maravilla Aun estando ahí no le creyeron Ay, 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 que gran sorpresa Al ver a Jesús en medio de ellos Ay, 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 que maravilla Son bienaventurados los que sin ver creyeron Música 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 Gracias por ver el video.